Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Noticias No hay progreso social Noticias y amigos Atengan todos Buenas noches Sean bienvenidas y bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live Nuestro noticiero estelar Correspondiente a hoy Jueves 8 de agosto Del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia A través de nuestra Plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos Desde allá Les invito a que comparta Nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted Sus amigos En las redes sociales Estén al tanto De lo que acontece En nuestro país Y en el mundo A través del sistema Informativo Darío Noticias Vamos a iniciar Con las informaciones Que hemos preparado Para esta noche Hoy distintos sectores Se reunieron Para ofrecer una Conferencia de prensa En la que han emplazado A la empresa privada Nicaragüense A convocar A un paro nacional De 13 días Que sería llevado a cabo El 22, 23 y 24 de agosto Estos mismos movimientos O sectores Que se han reunido El día de hoy Para emplazar A la empresa privada Que convoque A un paro general Le han dado Un plazo de 72 horas Para que la empresa privada Se pronuncie Al respecto Darío Noticias El paro nacional Está programado Para tres días Jueves 22 Viernes 23 Y sábado 24 de agosto La campaña Paro y no un disparo Es el final De la dictadura Es el inicio De una nueva Nicaragua Que resistirá Que desobedecerá Y que luchará Dentro de las premisas De la desobediencia Civil y pacifismo Pacifismo, perdón El objetivo De este paro nacional A la vez de mermar La capacidad adquisitiva Del gobierno A través del fisco Es exigirle al mismo El cumplimiento De los acuerdos firmados La liberación De los presos políticos Restitución De las garantías Constitucionales Como derecho A la libre manifestación Pacífica El establecimiento De procesos Verdaderos De justicia Y reparación Para las víctimas Directas a la represión Y el retorno De los organismos Internacionales De derechos humanos Invitamos A la alianza cívica A unar esfuerzos Con los sectores Que aquí suscrito Y le emplazamos A pronunciarse En un periodo 72 horas Exponiendo su postura Respecto a esta invitación Todos los sectores Estamos igual de comprometidos Con esta lucha Y con esta campaña Y para ello Se hace igualmente Un llamado A los y las nicaragüenses En el exterior A que unamos esfuerzos Para sacar adelante Esta nueva etapa De lucha Y demostremos Que la unidad De los sectores Únicamente será posible Cuando pasemos De los discursos A las acciones Viva Nicaragua Libre Viva Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros El general En retiro Y ministro Del MTI Del Ministerio De Transporte E Infraestructura Ha sido despojado De sus funciones Administrativas Pero al contrario De lo que ha ocurrido Con los demás Sancionados Por Estados Unidos En nuestro país A Oscar Mujica Aún el gobierno De Ortega No lo ha nombrado Como asesor En otra institución O asesor personal En el gobierno De Ortega El desarrollo De la información A continuación Sobre lo que ha ocurrido Con Oscar Mujica Que lo han despojado De las funciones Administrativas Del MTI Mientras aparecen Las fotografías De Mujica La información Al respecto Dice lo siguiente El ministro De Transporte E Infraestructura El militar En retiro Oscar Mujica Se convirtió En otro Ornamento Gubernamental La Gaceta De hoy jueves 8 de agosto Publicó El acuerdo Presidencial 114-2019 Con fecha Del 31 de julio Que da a conocer Que la nueva Secretaria General Del MTI Es la ingeniera Rosa Argentina Guadamuz Castillo Y que en sus competencias Está la firma De todos los documentos Relacionados A la administración De este ministerio Los documentos Necesarios Para los desembolsos De fondos nacionales Y extranjeros Así como Los derivados De la ejecución De proyectos En resumen Las sanciones De Estados Unidos En contra De Mujica Hicieron que Perdiera El poder Administrativo Y financiero De esa cartera Al no poder Firmar Ningún documento Relacionado A las funciones De esta cartera Estatal El Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Ha señalado A Oscar Mujica De promover La estrategia Del exilio Cárcel O muerte Del régimen De Daniel Ortega Para callar A la oposición Nicaragüense Esta es la información Al respecto Sobre Oscar Mujica A quien le han quitado Sus funciones Administrativas Dentro del Ministerio De Transporte E Infraestructura En otro orden De noticias Hoy por la mañana A través de una Rueda de prensa El Consejo Superior De la Empresa Privada Y la Cámara De Comercio Americana En conjunto Con los periodistas Miguel Mora Del canal 100% Noticias Y Carlos Fernando Chamorro De Confidencial Demandaron Al gobierno Que sean Devueltos Los medios De comunicación Que han sido Confiscados A continuación Miguel Mora De 100% Noticias Sobre la situación Que atraviesa Actualmente Este medio Darío Noticias La situación De 100% Noticias Es tan simple Como que El régimen Continúa Con la causa Abierta Ya casi 60 días De nuestra Descarcelación Ni siquiera Se ha dignado A cumplir Su propio Mamotreto De ley Que ellos Denominaron Amnistía La causa Abierta Y aquí me acompaña Tiene la gentileza El doctor Julio Montenegro De acompañarnos En esta En este día Y les pueden hacer Las preguntas Respectivas No se ha Ni siquiera Archivado La causa De nosotros Porque No es Ni siquiera Amnistía Es Un invento La causa Contra Lucía Pineda Uau Como jefa De prensa Y periodista Y de su servidor Miguel Mora Está viva El juicio Ni siquiera Se ha archivado Ese juicio Que Militantes Del frente Sandinista Iniciaron O propiciaron En una Fiscalía Sandinista Ante Un juez Sandinista Que ordenó La toma El 21 de diciembre Del 2018 De todas De las instalaciones Del canal 100% Noticias Está viva Según Lo que establecería La norma Jurídica En un país Normal Esa 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 Causa Ya debería estar Sobreseguida Definitivamente Sobre ese juicio El régimen De Daniel Ortega Tiene confiscado Desde hace Ocho meses El canal 100% Noticias Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros De acuerdo A la doctor Julio Montenegro El gobierno Mantiene abierta Las causas judiciales En contra De los periodistas Miguel Mora Y Lucía Pineda Aguao Del canal 100% Noticias A continuación Sus declaraciones Darío Noticias Que acontece Que hasta el momento La única persona Que fue notificada En su casa Y fue notificado Jaime Arellano Que no está en el país Sobre la aplicación De la ley De justicia En el caso De Jackson En el caso De Luis Galeano No han sido Notificados A pesar De que salen Mencionados En la notificación Que le llegó Al domicilio A don Jaime Arellano ¿Qué pasa Con Miguel Mora Y Lucía Pineda Aguao? No se ha pronunciado El Poder Judicial De manera alguna Y esto de alguna manera Pues tiene que ver Con lo mismo Que decía El licenciado Mora Esto de alguna manera Al momento De tomar alguna decisión El Poder Judicial Tendría que pronunciarse Tendría que pronunciarse Necesariamente Sobre los bienes Que fueron afectados De manera anómala Puesto que la confiscación Se supone Que no existe En el país Y si la ocupación Irregular Que hay en dichas instalaciones De igual manera No está pegado A lo que ya la ley Estable Hasta el momento El caso de Miguel Mora Y Lucía Pineda Prácticamente está abierto Mientras El Estado A través del Poder Judicial No notifica Normalmente Lo relativo A la justicia Darío Noticias De acuerdo A la ex prisionera Política Irlanda Jerez Muchos nicaragüenses Que se encuentran Exiliados En Estados Unidos Actualmente Enfrentan Un proceso De deportación El detalle De esta noticia Cuando regresemos De nuestra primera parte Tengo fe Nicaragón libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Muotas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros En Noticias Live En esta edición De hoy Jueves 8 de agosto Del año 2019 Gracias también Por informarse Con nosotros En todas Nuestras plataformas Digitales En otro orden De noticias Hoy arribó A San José De Costa Rica La ex prisionera Irlanda Jerez Para hablar acerca De la situación Difícil que atraviesan Exiliados nicaragüenses Que están en Estados Unidos Que actualmente Enfrentan un proceso De deportación Irlanda Jerez También ha dicho Que ha llegado A Costa Rica Para reunirse Con exiliados Nicaragüenses Que se encuentran En ese país Y participar De la marcha De la unidad A la que ha convocado Del movimiento campesino El próximo 11 de agosto Asimismo Ha referido A que la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Debe de reestructurarse A continuación Sus declaraciones En una entrevista Que ofreció A la periodista Lucía Pineda Vengo a Costa Rica Por un viaje Que tengo prometido Desde la cárcel Para visitar A los nicaragüenses En el exilio Los invito Desde el fondo De mi corazón A que se sumen A esta marcha Este domingo A las 9 de la mañana Y ahí vamos a estar Y decimos presente Vamos a visitar A todos los nicaragüenses Los más que podamos En los albergues A reunirnos Con todos ellos Y vamos a estar Visitando Estoy realmente Muy emocionada Muy conmovida Por estar acá En esta tierra Donde hay Casi 100 mil nicaragüenses Que han tenido que huir Desde el 18 de abril Del año pasado A causa de la tiranía De la dictadura Del secuestro De la tortura Que está viviendo Nuestro pueblo nicaragüense Y estuve en Estados Unidos Ahora estoy aquí En Costa Rica La voz es la misma La voz del pueblo De Nicaragua Que exige justicia Que exige libertad Que exige democracia En Estados Unidos Especialmente Para los nicaragüenses Que están en los centros De detención Hay gente que lleva Más de un año Ahí Detenida Muchos con órdenes De deportación Muchos están enfermos Otros que han perdido El asilo Estando en los centros De detención Hemos alzado nuestra voz Para que los nicaragüenses No los deporten Y aquí igual Al gobierno de Costa Rica No solo es abrir las puertas Sino que le brinde Oportunidad A los nicaragüenses Tanto laborales Como de educación Para mientras Nosotros realizamos Nuestra gran marcha De retorno Hacia nuestra patria Nicaragua La reestructuración De la alianza cívica Es indispensable La integración De todos los diferentes Grupos y personas Que el pueblo Está clamando Que estén Dentro de esta alianza cívica La alianza debe ser En este momento Una coalición Representativa Del pueblo nicaragua De los diferentes sectores Incluyendo mujeres Incluyendo el comercio Toda la micro Pequeña y mediana Empresa Que no está Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Nos trasladamos A 1997 Cuando Daniel Ortega Y el FSLN Eran oposición En nuestro país En aquel entonces Ortega pensaba Que el poder De las manifestaciones Podía hacer Que un mandatario Renunciara Sin necesidad Que hubiesen muertos Y hacía ese comentario En referencia A las manifestaciones Pacíficas Que se realizaban En aquel entonces En el país De Ecuador Sobre Ecuador El actual presidente Lenín Moreno Se ha reunido O se reunió Con el periodista Carlos Fernando Chamorro Y ha criticado A los gobiernos De Latinoamérica Por la lentitud Con la que han procedido En condenar A Daniel Ortega Por los más De 325 asesinatos Que se han registrado En el país Desde abril De 2018 Veamos esta cápsula De una entrevista De Carlos Fernando Chamorro A Cindy Regidor Haciendo referencia A los comentarios De Daniel Ortega En 1997 Darío Noticias ¿Cuál es la posición Oficial de Ecuador Sobre la crisis En Nicaragua? Mira yo diría Que el presidente Moreno lo resumió En una sola palabra En una sola frase Él dijo En un gobierno Democrático En un régimen Democrático En América Latina Bastaría un solo muerto Para que cambie Un gobierno Y lo que ha pasado En Nicaragua Dice con centenares De muertos Es algo Verdaderamente Inadmisible Y cuando él Hablaba de eso Realmente a mí Me recordó De que en el año 97 En el Ecuador Hubo una serie De protestas Populares Cívicas En contra del gobierno De Yamil Mawad Que al final Salió del poder Y yo le hice una entrevista A Daniel Ortega Cuando era líder De la oposición Ese año En la que Ortega Se jactaba De las protestas Que estaba realizando Contra el gobierno De Arnoldo Alemán Y él decía Miren el caso De Ecuador La gente sale A protestar Cívicamente Y no hubo Ni un muerto Y salió el gobierno Yo no puedo Calificar de violenta Una forma de protesta Pacífica Eso no es violencia Es una marcha Pacífica Como la que hicimos Ahora Como que hubiéramos Tenido que marchar Hacia la presidencia De forma pacífica Eso no es violencia Una manifestación De protesta cívica Como si en Ecuador Por ejemplo En Ecuador La gente marchó De forma pacífica No hubo un solo muerto En Ecuador Llegaron hasta Hasta el parlamento Y hasta la presidencia El presidente Tuvo que ir Y no un solo muerto Y luego se dio Una transición Pacífica Sin romper El marco Constitucional Y en Nicaragua Ortega Cuando enfrentó El desafío De la población Que demandó Democracia Y justicia No provocó Un muerto Provocó centenares De muertos De manera que Esto es inadmisible No solo para los nicaragüenses Sino en el contexto De América Latina De que un gobernante Que ha producido una masacre Y una matanza De este tipo No está habilitado Para seguir gobernando Ese es el sentimiento Que yo percibí Del presidente Y del gobierno De Ecuador Darío Noticias Esas eran las declaraciones De Daniel Ortega En el año 2000 Refiriéndose a las manifestaciones Pacíficas El poder Que estas tienen Y que no hace falta Que exista un solo muerto Para que Un presidente Renuncie a su cargo Esas eran las declaraciones En ese entonces Nosotros Continuamos informando Esta mañana Marcos Carmona Junto al equipo De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Se hicieron presente Ante la Corte Suprema De Justicia En Managua Para interponer Un recurso Por inconstitucionalidad En contra de la ley De amnistía Aprobada por el gobierno Veamos Darío Noticias Dejamos ya un precedente Del recurso De inconstitucionalidad Que como CPDH Y Ciudadanos Estamos interponiendo Ante la Corte Esperemos Que la Corte Pueda darle trámite A esta petición ¿Verdad? En caso contrario Pues nosotros Estamos con esto Agotando la vida interna Para el próximo paso Sería Ir a la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Darío Noticias De hoy El predicador católico Salvador Gómez Reconocido A nivel internacional Ha dicho Que el gobierno Le ha solicitado Un permiso especial Para venir a predicar A Nicaragua Asimismo Ha declarado Que se encuentran Orando Por nuestro país A continuación Sus declaraciones También en una entrevista A la periodista Lucía Pineda Darío Noticias Quiero decirle a Nicaragua Que los que no hemos podido llegar Porque se nos ha sido difícil Reunir mucha gente A hacer como antes Las convocatorias En estadios En gimnasios Ahora no es tan prudente Hacer ese tipo de manifestaciones Porque todo lo convierten En una manifestación política Y realmente lo que queremos Es encontrar caminos De paz De fe De esperanza De amor Y queremos decirle Que todos estamos Orando por ustedes Nicaragua es un país Que está Bajo las manos Amorosas De la Virgen No hay un país Que me haya transmitido Más amor a la Virgen Como el pueblo Nicaragüense Gracias por continuar Informándose con nosotros Cuando regresemos De la pausa Estaremos viendo El siguiente dato Al menos 60 millones de dólares Ha perdido el gobierno De nuestro país Por la reducción En la importación De alimentos Y medicinas Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos De acuerdo a un reporte Del Banco Central De Nicaragua Al menos 60 millones de dólares Ha perdido el gobierno En cuanto a la importación De alimentos Y medicinas De nuestro país Lo que directamente Afecta a la ciudadanía Nicaragüense Veamos a continuación Este reporte Cortesía De la voz De Amel Darío Noticias Rina Castillo Es vendedora De productos alimenticios En el populoso Mercado Oriental De Nicaragua Ella asegura Ella asegura que el incremento En los costos De los productos Que atribuye A la reforma tributaria Aprobada por el gobierno La han obligado A modificar su dieta Y su entorno laboral Le llevaba Que la 25 de arroz Ahora le llevo Solo 10 Para que ella cocine Menos Y haya Menos Porque hay Si llevo más arroz De aquí Menos producto Hay aquí Pese a que los mercados Populares Están abastecidos Según el Banco Central De Nicaragua La importación De alimentos Y medicinas Se redujo En 60 millones De dólares Durante el primer Trimestre De este año Una cifra que es Preocupante A criterio Del sociólogo Cirilo Otero Primero es desnutrición Desnutrición Ya sabemos que hay Desnutrición crónica Y desnutrición aguda Tenemos una cantidad Enorme De niños En el país En total Nicaragua Ha dejado de importar 9.554 toneladas De alimento Y medicina Hasta abril De este año Según datos Del Banco Central De Nicaragua El economista Y catedrático Luis Murió Explicó Que un elemento Que está incidiendo En la caída De las importaciones De medicinas Y alimentos Es la reforma Tributaria Que prácticamente La reforma Tributaria Ha venido A encarecer Los costos De importación Y eso Ha generado De que prácticamente Los importadores Compren menos Por su parte El titular Del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Iván Acosta Asegura que la reforma A la ley De concertación Tributaria En cuatro meses Generó al ejecutivo 4.442 millones De córdobas Adicionales Mientras el Ministerio De Fomento Industria Y Comercio Sostiene que los precios De los productos Alimenticios Se mantienen estables En los mercados Populares Daliana Ocaña Voz de América Nicaragua Darío Noticias Y por último A continuación Va a aparecer En sus pantallas El último Boletín De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que precisa Que 76.000 Nicaragüenses Se encuentran En el exilio Producto De la persecución Del gobierno Asimismo Otros datos Importantes Que reflejan La crisis Que atraviesa El país Según esta Infografía Del último Boletín De la CIDH Al menos 328 Personas Fueron Asesinadas Entre ellas 24 niñas Niños Y adolescentes En la misma En la misma Cifra 21 policías Fueron Asesinados Agrega Además Que más De 120 Personas Permanecen Privadas De libertad Considerados Como prisioneros Políticos De este Gobierno De igual Forma Más De 400 Profesionales De la salud Fueron Despedidos Y 144 Estudiantes Expulsados Como represalia Política De las Universidades Estatales En nuestro País Agrega También Esta Estadística De que Más de 90 Periodistas Y trabajadores De medios De comunicación Independientes Se encuentran Exiliados Y por último 76 mil Nicaragüenses Huyeron De Nicaragua A países Vecinos Como destino Estados Unidos Panamá Costa Rica Guatemala Y España Hasta aquí Las informaciones De esta noche A cada uno De ustedes Muchas gracias Por habernos Acompañado Su tiempo Es muy valioso Para nosotros Los esperamos Mañana En punto De las 6 De la tarde En una edición Más De Noticias Like A través De nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Y si usted Quiere recibir Todas nuestras Informaciones En su teléfono Celular Únicamente Envíe La palabra Noticia Al 57 330692 Les repito El número 57 330692 Es un servicio Gratuito Y estará informándose Durante El transcurso Del día Gracias a todos Tengan Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias No Darío Noticias Gracias.